Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la casa de MyTakingToonFace y sus amigos. Y hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de beca. ¡Wow! ¡Lo han preparado un pastel gigante! Hoy es un día muy especial, todos están muy contentos y festejan el cumpleaños de beca. ¡Ah! ¡Beca tiene que ir al baño! ¡Darse una piscina tóxica! ¡Ten mucho cuidado, beca! ¡Al bañarte te puedes quedar mala! ¡Esa piscina está intoxicada! ¡Vamos, Ben! ¡Tú también a la mesa! ¡Oh! ¡Ginger y todos tienen que ir al baño! ¡Ángela, tú también a la mesa! Pero vamos a poner mejor a Ángela en esta parte. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ginger tiene que ir a la cama! ¡No aguanta más! ¡El cumpleaños ha sido demasiado para él! ¡Wow! ¡Tenemos calabaza! ¡Es genial! ¡Lo que vamos a hacer es algo muy bonito! ¡Vamos a intentar que tanto Beca como Han se enamoren! ¡Vamos a hacer el batido mágico! ¡Pondremos la fruta mágica! ¡Necesito tomates! ¡Los tomates de la huerta, amigos! ¡Y este se lo vamos a dar a Beca! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Venga, se ha enamorado! ¡Ponemos fruta mágica! ¡Y ponemos el tomatito! ¡¿Dónde estás, Tomatito? ¡Y este es para Hank! ¡Y ambos estarán enamorados! ¡Ángela y Beca están enamorados también! ¡Pero Ángela está enamorada de Tom! ¡Y Hank está enamorado de Beca! ¡Y Beca también está enamorada de Hank! ¡Es muy bonito! ¡Ahora mismo son pareja! ¡Me lo estabais pidiendo y lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido que tanto Han como Beca sean pareja! ¡Y para celebrar esta unión! ¡Vamos a darles algo a otra buca! ¡Y también le daremos una piruleta a Hank! ¡Vamos de aquí, chicos! ¡No, Hank! ¡Tienes que dormir! ¡Ah, pero solo en una siesta! ¡Ven aquí, Hank! ¡No, Beca está triste! ¡Quizados! ¡Quieres hablar con Hank! ¡Quien ha estupeado el baño! ¡Ven tú a la mesa con Ángela! ¡Venga! ¡Aquí con Beca! ¡Ambos están enamorados! ¡Pero Beca está un poco enfadada! ¡Qué ha pasado! ¡Beca se ha enfadado porque Hank no ha sido un buen novio! ¡La dejamos plantada! ¡Y Beca se ha enfadado muchísimo! ¡Fijaos! ¡Pero se quieren! ¡Se quieren mucho! ¡Nos vamos de viaje, chicos! ¡Tenemos cuatro viajes! ¡Esto es genial! ¡Vamos a los purles! ¡Tenemos pupis! ¡Tenemos pupis! ¡Tenemos modelas, chicos! ¡Tenemos inyecciones! ¡Tenemos semillas! ¡Vamos a la fruta de la paleta, chicos! ¡Pasaditas! ¡Pasaditas! ¡Qué bueno! ¡La paleta de hortalizas! ¡Qué bueno! ¡Esto me va a venir genial! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Inyecciones, chicos! ¡Y monedas! ¡Vamos a la zona de la pintura! ¡A ver qué me toca, chicos! ¡Un peado! ¡Inyecciones! ¡Más monedas! ¡Ya supero las mil monedas, chicos! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡Vamos a girar bien! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Semillas! ¡Monedas! ¡Más monedas! ¡Uy! ¡Un queso! ¡Inyecciones! ¡Wow! ¡Están enamorados! ¡Esto es genial! ¡Les vamos a dar una ducha de amor ¡Los dos juntos! ¡Wow! ¡Qué juego! ¡Me alegro mucho por ellos dos! ¡Venga, beca! ¡Hay que descansar! ¡Hoy ha sido un día muy largo! ¡Ángela! ¡Tú a la mesa! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Pero esta vez los haremos sin fruta mágica! ¡Ponemos pimiento! ¡Y ponemos un helado! ¡Y se lo damos a Ángela! ¡No! ¡Ángela se ha convertido en estaco de plata! ¡Está inmovilizada! ¡Apago! ¡Ven! ¡No! ¡No ha hecho nada! ¡Vamos a poner! ¡La manzanita! ¡Y el queso! ¡Y este es para ver! ¡No le ha gustado nada! ¡Vamos a darle uno! ¡Con fruta mágica! ¡Ven! ¡Ponemos la fruta mágica! ¡Y ponemos kiwi! ¡No! ¡Ha explotado él! ¡Qué asco! ¡Vamos a poner fruta mágica, chicos! ¡Y la piruleta! ¡Wow! ¡Ven ha quedado encantado! ¡Fijaos! ¡Tiene la cabeza llena de estrellas! ¡Esto es una muy buena señal! ¡Significa que Ven va a tener mucha suerte! ¡Ponemos fruta mágica, chicos! ¡Y vamos a hacer una mezcla muy bonita! ¡Con Muffis! ¡Para Ángela! ¡Qué asco! ¡No le ha gustado nada! ¡Ponemos fruta mágica! ¡Y vamos a poner... ¡Al baricoque! ¡Wow! ¡Le ha encantado también a Ángela! ¡No! ¡Ángela se ha puesto mala! ¡Qué ha pasado! ¡Venga! ¡Tú tienes que ir al baño! ¡Ángela! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Sí que se envenenaba! ¡No! ¡No puede ser! ¡Te voy a ayudar, Ángela! ¡Pero te tengo que poner una inyección! ¡Esto te va a doler un poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por lo mejor! ¡Ajulín! ¡Y hasta aquí el día 161! en la casa de my talking to friends hoy ha sido un día muy especial es el cumpleaños de Becca y se ha enamorado de Hank Hank también se ha enamorado de Becca y ha sido muy bonito hacen una pareja muy feliz nos vemos en el día 162 aquí en Cat Gameplays un saludo amigos suscríbete